Hoy me he quitado la venta de los ojos Pues no podía ver lo que estaba pasando No quiero tu cariño, ya no quiero tus mentiras En este mismo instante, te largas de mi vida Voy a cambiar tus besos por alguien que me quiera Que me ame y me valore, que no sea una cualquiera Y me pondré un letrero ahí bajando en el amor Único requisito es que tenga un buen corazón Porque yo siempre soy el que salgo perdiendo En cosas del amor, porque que seré tan necio Debo tener paciencia, ya llegará tu amor La que me quiera mucho y me valore como soy Pero tarde o temprano, tenía que despertar De aquella pesadilla y ganar mi librita Ya basta de sufrir, ya basta de llorar Tengo la dignidad y no pienso regresar Y ya no pienso volver chiquita Y así suena Póker inédito Sentirme valorado y sentirme enamorado Sería lo más hermoso que a mí me habría pasado Que me pondré un letrero ahí bajando en el amor Único requisito es que tenga un buen corazón Porque yo siempre soy el que salgo perdiendo En cosas del amor, porque que seré tan necio Debo tener paciencia, ya llegará tu amor La que me quiera mucho y me valore como soy Pero tarde o temprano, tenía que despertar De aquella pesadilla y ganar mi librita Ya basta de sufrir, ya basta de llorar Tengo la dignidad y no pienso regresar Tengo la dignidad y no pienso regresar Tengo la dignidad y no pienso regresar Gracias por ver el video